Los tradicionales pinchos de Doña Ligia. En nuestro recorrido periodístico encontramos un lugar más de Tulcán, un pequeño salón acogedor, pero sobre todo donde se siente el amor familiar. Cerca del redondel del Colegio Bolívar encontramos a Yolanda y Marcia Chuker, dos hermanas que han contribuido con su madre. La señora María Ligia Bolaños, de 70 años, pues esta mujer emprendedora desde los 35 se ha dedicado a la venta de los deliciosos pinchos de pollo. Inició con las papas asadas, pero su hija mencionó que el polvo de las mismas le hizo daño, razón por la cual ahora ya no puede trabajar. Sus hijos son quienes se encargan del negocio. Yolanda y Marcia ahora viven en Santo Domingo, pero vienen cada 15 días a Tulcán a la venta de los pinchos, mientras que su hermano se encarga entre semana. Ella empezó con este puestito de, ahora es pinchos, pero ella empezó, era con una pequeña parrilla, haciendo las papas asadas, con el chunchullo que le dicen aquí. Entonces, sí, tripamishke, que es conocida, bueno, por allá, aquí todos le dicen chunchullo. Entonces, ella empezó así, poco a poco, después vino poniéndose chorizo, como ya el tiempo pasaba, o sea, como le digo, el polvo de la papa que uno se raspaba, porque se cogía la papa y se la iba poniendo y se la iba asando y se la iba raspando con un cepillo de acero. Conforme se iba cocinando, se la iba raspando. Entonces, a raíz de ese tiempo, ya el polvo ese le empezó a hacer daño a ella. Entonces, ahí es lo que ella vuelta empieza a cambiar, por eso del pincho de pollo, con la papa cocinada. Entonces, en el transcurso, ya hemos seguido, o sea, la tradición, ahorita ya con lo que es la papa cocinada con el pincho de pollo. Ya tres años que le dio un derrame a mi mami. Entonces, ahorita ella vive con mi hermana. Mi otro hermano, él atiende aquí durante la semana. O sea, hay otro hermano que tenemos, es el menor de nosotros, él atiende aquí en la semana. Yolanda admira a su madre, pues su padre falleció en un accidente de tránsito y doña Ligia, desde entonces, se dedicó a trabajar para sacar a sus cinco hijos adelante. Tuvo un accidente mi padre y falleció a la edad de 35 años. Quedamos huérfanos, mi madre tuvo que trabajar y sacarnos adelante. Entonces, había una pequeña tienda que teníamos, pero el tiempo siempre no salía y ella tuvo que dedicarse a empezar a pasar, como decir cosas de Colombia, ella pasaba para Quito. Después ella se fue a Santo Domingo, igual trabajó por allá. Y las circunstancias la hicieron regresar aquí a ella, aquí a Tulcán. ¿Regresó? Sí, ella regresó porque ella es de aquí, nací de aquí. Su otra hija, María Chuker, menciona que se sienten orgullosas de contribuir con esta actividad. Para mí, una alegría, porque para que, como decir, que el negocio continúe lo que mi mamá empezó. Empezamos abriendo el pollo, que, como decirlo, le podríamos decir de una distinta manera que se abre, pero de otro proceso. Se lo abre, se lo abre, se lo abre, se lo aliña con todos los aliños, y algunos que no se puede decir tampoco. Que si es que uno no se lo hace con todo el cariño y todo como ella lo sabía hacer, no se podría tener el mismo condimento de ella, porque ella se empezó y ella es la que tiene, pues, como decir, en las manos su secreto y el amor que se le pone. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.